Buenas tardes con todos, siendo hoy jueves 25 de febrero damos inicio a la clase de lengua y literatura con segundo de bachillerato bueno, no hay saludar a los estudiantes, pero bueno, ya no hay problema, solo tengo justificación de Kevin Avanzín y de Marina los demás trabajar con su cámara con su cámara encendida por favor esperamos que Cristina encienda su cámara tenemos una temática para el día de hoy, es la siguiente tenemos de Martín Fierro el día de hoy va a ser algo muy diferente y vamos a trabajar lo siguiente vamos a ver la obra de Martín Fierro justo que está ubicada en la antes de equivocarme me cercioro, listo página 80 hay dos obras importantes sobre José Hernández y son las de Martín Fierro que es sobre un gaucho espero que ustedes hayan leído esta parte de la temática y vamos a ver su primera obra porque tenemos la de canto y gaucho de Martín Fierro y luego tenemos a la vuelta de Martín Fierro vamos a ver la primera y luego vamos a hacer una actividad en flip grip a las 3 y 40 se va a activar pero nosotros vamos a ver este video les adelanto un poco por si desean tomar apuntes que se les va a preguntar en el flip grip ya hemos trabajado ya saben ustedes es ustedes grabarse tiene una duración de 3 minutos y en el flip grip usted tendrá que hablar sobre el contexto histórico de lo que vamos a visualizar tiene que hablar sobre los personajes pero por favor no profundizarse de que había María Soledad había no vamos a tenemos solo 3 minutos y si usted se se enfatiza con nombres y y apellidos no le va a alcanzar el tiempo solamente es vamos relacionando los sucesos vamos tenemos que hablar sobre la trama y por último vamos a hablar qué quiere el autor o cuál fue el mensaje que que él quiere dar en su obra porque tiene que tener en cuenta que la parte del contexto histórico cuando él hace estos escritos Argentina está pasando por ciertos sucesos importantes a nivel social entonces por favor dudas o preguntas me encanta listo o no entendieron nada o todos entendieron eso sucede cuando nadie entendido listo dígame Marina entendido listo solo Marina nadie más se habilita la asignación usted tendrá hasta el día de hoy hasta las 9 de la noche porque son segundo de bachillerato se tiene hasta esa hora máximo colocaría yo para que usted haga suba el field grip el día de hoy listo no siendo más la asistencia tomamos al finalizar por favor otro aspecto pueden apagar sus cámaras si tienen problemas de conectividad no hay ningún inconveniente la idea es que usted pueda visualizar el video en su totalidad y sin interrupciones el video la asistencia suscríbete al canal y hasta la próxima para que usted suave la asistencia no lo es hasta la próxima la segunda la 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 Gracias por ver el video. Es triste en medio del campo pasarse la noche entera contemplando en su carrera las estrellas que Dios cría sin tener más compañía que su soledad y la fiera. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Y llegaron hasta acá! ¡No se han de quedar con la gana! ¡No se han de quedar con la gana! cuando escuchas de mis penas el relato que nunca peleo ni mato, sino por necesidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aprenda mi jovea contrapelo A ver China, un mate ¡Ave María purísima! ¡Sin pecado concedida! Buenas patrón, ¿lo trajo el holocito al puchero? No me tientes, doña, que lleve toda la mañana sin probar bocado Este sabe que es bienvenido Le agradezco, pero ando de recorrida Alguien me encontró unos caballos antes que yo los perdiera Entre los que me roban a matrero y los que me saca gobierno para llevar a la frontera Me voy a quedar sin caballos No mal es del que tiene mucho A mí siempre me pasan de largo No se confíe, fierro No son solo caballos El gobierno se lleva a los mejores hombres Y la frontera los devuelve hechos y lachas Ya casi no hay quien haga el trabajo como Dios manda En el todavía alguno quedamos, modestamente No haga alarde que después sea chica Todavía tengo vacante el puesto de capataz Que usted se niega a aceptarme No tendría que pagar más arrendo Y hay un buen rancho que lo espera Aquí no nos falta nada Y estas son buenas tierras Y además usted ya sabe Yo no las hice para mandar Ni para obedecer Otra que no le gusta que lo sujeten A tal gaucho, tal caballo Y el sur no queda atrás Hay de ser cierto nomás lo que por ahí se anda diciendo ¿Y qué es lo que se anda diciendo? Vamos, usted ya sabe Que es caballo indio Y que lo ha encargado para la cuadrera El domingo hay fiesta en el pueblo Si quiere despejamos el rumor Si es que se me anima con su moro Me animo Habrá que ver si vale la pena Podríamos apostar algo Apenas para darle emoción a la cosa nomás ¿Y todavía tiene la culebra de plata? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta lo mismo entonces! ¡Anda está la frontera, tata! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ganó un aplauso barato, queriendo mi estilo herido. Pero le puedo decir, aunque haya puesto distancia, el que vive en la ignorancia, de esa forma ha de morir. A ver el truque, compadre. Yo tengo carro en la mano, por trabajar no las cuido. Jamás con todo he cumplido, dignamente estoy maltrecho, libre honrado y satisfecho. No como vos, mantenido. Velal, pacón, que ganaste, antes que te abro una herida, como estas cuerdas cortadas, así, tranquila, tranquila. ¡Viene el juez! ¡Ah, me gusta! ¡Que yo estorbo, mi joven! ¡Y toraso en rodeo a Gendal! ¡Vamos, gato, mi abuelo! ¡Que vienes para acá! ¡Ahhh! Si este es el juez de paz... ¿Cómo se da el de la guerra? Ay, me queman los ojos, por tanto, gaucho, lazán. El gobierno no está para mantener vagos. Ay, en vez de escaparse como ratas, tendrían que agradecerme que venga a darles la oportunidad de hacer algo útil. ¡Puncha, qué huevo y feo! No, no, no me entiendas, no me entiendas. Muchachos, no es para tanto. En seis meses están de vuelta. Y orgulloso de haber servido a la patria como hombre de honor. Por lo menos en la frontera van a servir de algo. Y hacé las listas bien claritas, eh, para que no haya problema. Yo no soy gaucho, yo tengo trabajo. ¿Y de qué trabajamos? Y va a chuzumar el organito para hablar a mona. Sonso el gringo. ¡Paleje trabajo! ¡Vamos, anda para afuera! ¡Ay sí! Me lo dejas en el pueblo que lo necesito acá. Ajá. ¿Cómo es que te llamas vos? Usted a mí ya me conoce. No te me hagas el gallito y contestá lo que yo te pregunto. ¿Cómo es que te llamas? Martín Fierro. Pero, señor juez, Fierro no es un vago. ¿Y a vos quién te pregunto? Callarte la boca y hacer lo que te digo. Llevalo y enlistalo con los demás. Y así vas a aprender. Y cuando te diga que vengas a votar, me vas a obedecer. ¡Augusto, Mende! Firme ahí. ¡Vamos, vení vos! Dejá eso y tráeme las botellas que dejé adentro. Pero, ¿quién todavía falta firmar este? Vos andá que yo me encargo. A ver vos vasco, llévale al coronel de mi parte esos vinos y decile que yo cumplo mis compromisos. ¡Eso, llévale al coronel de mi parte! ¡Ile y listo! Ché, llévale al coronel de mi parte! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡Vamos, vamos! No se me pongan tristes, que en seis meses estoy pegando la vuelta. Y usted, mientras tanto cuida el rancho que ahora es el hombre en la casa. Y usted... ...tienen que tener sus cámaras encendidas. Uno, dos y tres. No se me pongan tristes, que en seis meses estoy pegando la vuelta. Y usted, mientras tanto cuida el rancho que ahora es el hombre en la casa. ¡Papá! ¡Papá! Y usted... ...tome. ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Si empezaron mis males lo mismo que los de tarde Si gustan, en otro canto le diré lo que he sufrido. Después que uno está perdido, no lo salvan ni lo saben. ¡Eh! Espero que hayas traído cero y tabaco. Esos hombres andan hambrientos y con sed. Está todo lo que pidió, coronel. ¡Escarga! ¡Se acabaron! ¡Estas son las últimas! ¿Ah, sí? No le habrá quedado más mercadería ahí dentro, ¿no? ¡Oh, mi coronel! ¡Me sorprendió! Sí. Eso lo veo, sí. Pero fíjese bien. ¿Qué es posible, por ejemplo? Es que estos dos me confunden. Los veo y les pierdo el control. Además, está muy oscuro aquí adentro. ¿Quiere que le alcance un candí? ¡Oh, rayos! ¡Ay, casi me olvidaba! Esto lo traje para usted, mi coronel. ¡Especial! Tinto añejado en el cielo, como decía mi padre. Parece que alguien metió la mano en el vino. ¡Gauchos! ¡A cambiarse los trapos! Soldados, esto es la frontera. Ustedes han sido enviados a esta tierra para ser protagonistas de un nuevo tiempo, donde la ley debe imponerse a la barbarie. Los indios se empecinan en resistir el inevitable triunfo de la civilización. Desde siempre, desde siempre, las razas fuertes se imponen a las débiles. ¡Para eso estamos aquí, carajo! Vamos a limpiar esta tierra de salvajes, ensanchar la frontera de la patria y construir una nación libre y segura para todos. Donde hoy hay ignorancia, mañana habrá educación. Donde hay inequidad, habrá justicia. Y donde habrá un baño, no es tareas para débiles. Tal vez, tal vez, algún de ustedes llegue con su sangre el futuro de esta tierra. Pero todos, todos, serán siempre recordados como héroes y podrán decir un cuerpo mucho. ¡Yo soy un defensor de la patria! ¡Firmes! ¡No se me vayan a creer el cuentito del héroe, ¿eh? Ustedes no son más que vagos, malvivientes, matrero y delincuentes. Las reglas son simples. Si se portan bien, a lo mejor tienen suerte y un indio los mata. Pero si se portan mal, van a pedir, por favor, que un indio los mate. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué está ese hombre en la estaca? Por preguntar lo que no le importa. Y les advierto que no se les ocurra recertarse. Porque, como dijo el coronel, ¡Esto es una guerra! ¡Y la recerción es traerse! ¡Millón de la patria! ¡Má, la, la armas! Eh, eh, ¿cuál no la reparto, no, capitán? No soy capitán. Voy de Argento. ¡Argento, me entendió! Hágase la idea nomás. Que en seis meses no nos volvemos para el rancho. Mejor que vaya soltando ese pingo porque tengo que mañarlo en el corral. Mi caballo no va a ningún lado que no sea conmigo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué perra! ¿Qué pasa acá? ¡Qué pasa acá! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa!